Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Mildes y estamos acá en la cuarta edición de Tu Camino Mad. ¡Suscríbete al canal! 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 El hambre y el dolor No es que nuestras cargas Es un trabajo más que vos No hay nada en el mundo Más grande que el amor No más como en vales Es lo que pido hoy Hay niños muertos Toda la iglesia y el rencor Unamos las manos Para pedirle al Señor Para pedirle al Señor Por un mundo mejor Si era amiga pues Tener que me enamoré Si era amiga que me espesante En tus vidas se siente mi ser Si era amiga que me espesante Y me enamoré Este fue el cuarto libertario De tus caminos madres